¡Aquí están los pícaros de la Jaraña en el escenario! ¡El encanto de la Alcaide del Alfa! ¡Quintucha de Sondono en el violín! ¡Vamos a demostrar siempre innovando nosotros primeros! ¡He aquí, escuchen! ¡Oyílo a la música! ¡Y aquí está con clase con Javiá, la triunfadora del escenario, Alcazorcita Guayana! ¡Guau, guau, 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 guau. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa silbadita, sirenita! ¡Sigue la música, sigue la música! ¡Sigue la música, sigue la música! ¡Sigue la música, sigue la música! ¡Sigue la música, sigue la música, sigue la música! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!